¡Vámonos más! Nos saludamos de la mano como amigos Delante de mi mujer y de tu marido No me hiciste antes que hice romper con lo fingido Puedo gritarles a ese ayer lo que sentimos Porque lo nuestro es tan prohibido Tan prohibido pero tan prohibido Y pensar que por las noches nos cansamos de amar Sin pensar en todo el daño que le podemos causar Pienso a mi mujer y tú a tu marido Y pensar que con los hijos no dejamos nuestro hogar Y pensar que a escondidas nos tenemos que amar Para seguir sobreviviendo Amor prohibido, amor prohibido Tu vida y cosa que creo el destino Tú por aquí, yo por allá Amor prohibido Amor prohibido, amor prohibido Que más quisiera vivir contigo Tú por aquí, yo por allá Amor prohibido ¡Ay qué difícil que cesare! ¡Qué enamorado así! Barco tu número y me respondes He equivocado No puedes hablar conmigo Le has dado la clave Que tu marido se encuentre en casa Y hoy no puedes amarte Porque lo nuestro es tan prohibido Tan prohibido pero tan prohibido Y pensar que por las noches Nos cansamos de amar Sin pensar en todo el año Que le podemos causar Pienso a mi mujer Pienso a tu marido Y pensar que con los hijos no dejamos nuestro hogar Y pensar que a escondidas nos tenemos que amar Para seguir sobreviviendo Saberte Amor prohibido Amor prohibido Tu vida y cosa que creo el destino Tú por aquí, yo por allá Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Que más quisiera vivir contigo Tú por aquí, yo por allá Amor prohibido Yo por aquí, yo por aquí, yo por allá Yo por aquí, yo por aquí, yo por allá Amor prohibido Más Gracias.